Lo último en Noticias Caracol. Y cinco, un nuevo rumbo tomó la investigación contra el ex senador Richard Aguilar vinculado por la Corte Suprema de Justicia en un proceso por cuatro delitos cuando se desempeñó como gobernador de Santander. ¿De qué se trata Rocío Franco? Pues la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia se vio obligada a entregar la investigación en contra del ex senador Richard Aguilar a la Fiscalía General de la Nación. La determinación la toma el alto tribunal tras la renuncia de Richard Aguilar a su curul en el Congreso de la República. Al perder su fuero, la Corte Suprema de Justicia debe entregar esta investigación. Hay que señalar que el alto tribunal lo cobijó con medida de aseguramiento al encontrar que podría ser un peligro para el proceso judicial. Ahora todo el expediente queda en manos de la Fiscalía General de la Nación.